Música Es tiempo de darle un cambio a este presidente que le vino a cambiar el rostro a este pueblo, el licenciado Rodivino Barrera. Música Hoy tengo la responsabilidad de representar a mi partido como candidato a diputado federal y decirles que he asumido esa encomienda con una gran responsabilidad. Así como lo hice cuando era candidato a presidente municipal, la asumí esa responsabilidad con un gran compromiso y hoy asumo esta responsabilidad distrital también con un gran compromiso. Ustedes, mis paisanos, han dado fe del trabajo que realicé como presidente municipal y quiero que el día de mañana el distrito también de fe del trabajo que realizaré como diputado federal que como diputado federal trabajaré sin colores partidistas. Así como lo hice como presidente municipal, lo haré como diputado. Voy a trabajar para toda la gente de Churumuco. Voy a trabajar para toda la gente de Lázaro Cárdenas. Voy a trabajar para toda la gente de La Huacana. Voy a trabajar para toda la gente de Mújica, de Nuevo Lecho, de Ario de Rosales, de Arteaga y de Tumviscativo. Vamos a trabajar coordinadamente con los presidentes municipales, con el diputado local y con nuestro gobernador. Y seguramente vamos a trabajar muy coordinados con el futuro presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. A las mujeres, como yo siempre lo he resaltado, decirles a las mujeres que le sigo apostando a la mujer. Que sigo confiado en que si la mujer se decide apoyarme, yo voy a ser el próximo diputado federal de este distrito. Porque cuando la mujer nos dice al varón, al esposo, al compañero, al amigo, al hijo, que sí, es que sí. Así es que yo les pido, amigas y amigos, el voto de confianza. Les pido que salgamos a luchar. Les pido que no bajemos la guardia. Nuestros hijos nos necesitan. Vamos por el distrito. Vamos por Michoacán. Vamos por México. ¡Viva Churubuco! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias. ¡Viva México! 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 Gracias por ver el video